¿Dónde va, amorita? Tú tenías que decir, yo me muero contigo, algo así. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mancamente por aquí abajo, así que corre a suscribirte. ¡Ah! Y también tengo TikTok. Mis amores, ustedes siempre me piden que les haga más videos de aventura, de challenge, de vlogs, porque ustedes saben que lo que más me gusta a mí es mostrarles pacotillas y cajas sorpresas. Así que a mí se me ocurrió esta gran idea. Ustedes saben que en mi familia me dicen, ¡Inventing! Así que ya dije, ¿qué yo puedo hacer que sea súper extremo y súper interesante? Pues yo ni lenta ni perezosa, mis amores. Entonces, nos vamos a ir a pasar una noche en un barco a la deriva. ¿Qué les parece? Primero, vamos a preparar la mochila. Soy princesa. Soy tan guay, soy tan guay, soy tan guay, soy tan guay. ¡Hola, Marí! Marí, ¿tú también vas a ir a un barco a la deriva? ¡Mi muerto, mamá! Yo no voy para ahí. ¡Tarán! ¡Ya llegaron! Una de las cosas principales que no se podían quedar cuando yo me voy a pasar tanto tiempo a la deriva y en un barco es la comedera. Por aquí miren lo que tengo. Son cocalecas o palomitas de maíz de colores y son dulces, así que ya se pueden imaginar lo ricas que están. Aquí tenemos unos sanguichitos en forma de flor. El de arriba es de jamón y queso y el de abajo es de mantequilla de maní con jalea de mango. Eso va a ser una combinación explosiva. Por aquí también tengo fruticas, que aunque estemos a la deriva en un barco, tenemos que estar saludables. Un yogur de piña con trocitos de coco, porque ya que es en el mar, no sé, a mí el mar me recuerda como a las piñas coladas y ese tipo de cosas. Encontré este yogurcito. Mucho chocolate, porque ustedes saben que yo amo, amo el dulce. Por aquí tengo uno blanco y estos dos, que me imagino que este sea blanco y este de chocolate marrón, ya lo veremos cuando yo lo abra. Más chocolate. ¡Mirulines! ¿Cuántos de ustedes los conocen? Coméntame allá abajo. Y agua, mucha agua. Y ahora sí, hemos llegado al lugar de los ellos. Mis amores, ¿qué ustedes creen? Poshi, ¿tú crees que yo lo logre? ¿Tú crees que yo lo logre? Mi amor, si muero como Jack en el Titanic, ¿qué va a hacer esto? Tú tenías que decir, yo me muero contigo, algo así. Aquí estoy yo tratando de hacer una gran hazaña. Y mi amiga por ahí tirándose selfie. Poshi, ¿estás listo para despedirme? Mis amores, yo voy a irme a ese mar. ¿Qué ustedes ven? A ese mar. Solo. Yo. Ahí. Esto que ustedes ven aquí es donde yo voy a pasar la noche. Mis amores, mi casa de campaña. Y ahora, de alguna manera, la voy a tener que amarrar a mi super lancha. Poshi, baja la lancha. ¡Tarán! Oye, mira, aquí se está súper cómodo, Poshi. Poshi, yo creo que tú también, Cabe. ¿No quieres ir conmigo? Bueno, dale, que tienes que bajarme la lancha para amarrarle esta situación. Camila, ven acá, pero esto no era tu aventura. ¿Qué haces tú? Diciéndome a mí que baje la lancha. Tú eres mi ayudante. No, dale. ¿Cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás de este barco? ¿Qué irá? ¡Ay, mira! Se me mojó la cabeza. Y así tú piensas meterte 24 horas en una noche entera, en una cosa de esas. Poshi, ven, para que me lentez. Tú por mi pega ya, ven. Creo que estamos listos para entrar al agua. ¿Qué ustedes creen? Miren cómo quedó mi habitación, donde pienso pasar la noche. Me voy a tener que quitar los tenis. Espérense. Se cayó el piso de la habitación. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Adiós! Mis amores, aquí sigo. Les cuento que esto de estar a la deriva en un barco no es tan fácil como uno piensa. Me voy a meter un ratico en la casita porque he cogido muchísimo sol. Espérense. Déjenme tirar el ancla. Aquí tengo el ancla. Como fuese el ancla. Ancló, ancló. Vámonos para adentro de la casita. No sé si lo ven, pero ya está oscureciendo cantidad. Ay, aquí adentro de la casita estamos mejor. ¿Están bien ahí ustedes? Les cuento. Tengo un pedazo de casa para acá y no sé por qué todavía está tan iluminado. Si miren afuera, afuera ya está súper oscuro. También traje que no les había enseñado. Una sombrilla porque tengo miedo. Y si se pone ahora aquí a llover, imagínense ustedes, la capa me ayuda. Pero bueno, por lo menos tengo esto que también me va a ayudar. Ustedes saben que yo debí traer también una cosa de esta de piscar. ¿Cómo se llama eso? Un fishing net, no. Una net, no. Un palo de eso con un... Bueno, eso mismo. No pude traer... Bueno, si traes el celular. Porque si se cae el agua, no importa. Pero lo que sí no pude traer fue un libro o algo para entretenerme. Lo mejor ha sido que no ha habido mucho sol. Porque si no, estoy bastante fatal. Por ahí tengo un cubito que ahorita pienso quitarme un poco de arena. Porque estoy literalmente llena de arena. Y agua por aquí. Más agua y agua y agua. Yo siento que esto va a ser bastante tenebroso cuando sea de noche. Déjenme meterme para acá. Ustedes no saben que una vez... Aquí yo me encontré unas tortugas o unas icoteas gigantes. Gigantes gigantes gigantes. Y a mí me dieron un miedo. Y espero que aquí no se me vaya a partir ningún animal raro de eso. Vamos a comer algo que... Les digo que ya se está acercando mucho a la noche. Miren qué linda mi sanguichito en forma de flor. No, no, que estoy... ¡Ay, no, mi pastre! Comeré postre con arena. Hay mucho oleaje. Y por abajo se siente como que... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué linda! Yo voy a ver cuando esto se ponga negro. Mango con mantequilla y maní. No había jalea de fresa. Así que falta de pan que sabe. Yo no traje nada para lavarme, ni enjuagarme, ni cepillo de dientes, ni nada. Así que cuando yo salga de esta travesía seré un dragón. Pero bueno, me voy a enjuagar las piernitas con mi super mega cubo. Y la boquita también. Miren, la vida en alta mar es así. Ustedes ponen el vasito y se llena. Y ahora tengo que dejar de grabar porque tengo que lavarme. Espérense. El ancla ha sido todo un éxito. Miren, ahí está todavía. Miren, por aquí tengo estas toallitas que dicen Camila. Y bueno, una ya la usé y esta todavía me queda seca. Y miren, adentro de la carpa no cabemos la cartera y yo. Así que también tengo mis motores por aquí. Estos son mis motores. Estos que están aquí. La sombrilla está por aquí. Imagínense ustedes. Vamos a ver cómo yo hago. Aquí voy. Nada, tuve que sacar la cartera. Porque no cabíamos, mi amor, ella y yo. Señores, yo no entiendo. Esto yo súper aburrido. Yo no entiendo cómo. Camila puede tener tanto tiempo para estar ahí todo ese tiempo. Mira por dónde está. Yo no entiendo. En verdad yo no entiendo. Yo no entiendo. Ay, Dios mío, aburrimiento. Se me está ocurriendo algo. ¿Qué ustedes creen si yo voy a nada o hasta allá? Le tumbo el bote y la buscamos y la viramos. ¿Qué ustedes creen? Comenten ahí abajo en los comentarios. Porque ya en verdad yo no cuento esto más. Ella no me deja irme para la casa ni nada. Yo tengo que estar aquí. Aquí. Ay, Dios mío. Espera. Yo sentí que algo se fue volando. Mis amores, les cuento que es bastante tarde. Pero todavía no acaba de oscurecer aquí. A ver, les muestro un poquitico. Aquí seguimos. ¿Para dónde está el viento? Yo siempre veo que los muñequitos hacen así. Ya la noche se está apoderando como para el verbo. ¿Ustedes creen que se ven las estrellas? Ay, Dios mío. Yo lo que no quiero es que salga ningún animal raro. Eso es lo único que yo no quiero. Eso es lo único que me da miedo a mí. Ustedes saben que se me olvidó traer una colchita. Porque como hay brisa en la noche aquí en el mar. Y más aquí en la intemperie. Ay, menos mal que traje la carpa esta. Y bueno, esta toallita más o menos que está haciendo un intento de algo. Uy, esto no fueron buenas ideas, ¿no? Me quedé dormida. Ya está bastante oscuro. Y el mar está cogiendo un color... ¡Color tiburón sangriento! No estoy tan, tan lejos de la costa. Estoy bastante cerca. Y bueno, como enclé bastante cerca. Pues si acaso, ¿no? Porque ustedes saben que todo puede suceder. Ahora sí no creo que ven nada. Está bien oscuro. Ahorita me había dormido. Y ahora vuelvo y me despierto. Porque se está moviendo mucho. Siento una cantidad de... Se está moviendo mucho, 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 mucho. No se imaginan cuánto se está moviendo. O sea, a otro nivel. Mírala cómo duerme, mírala cómo duerme. Bueno, ahora sí, ya nos vamos. Camila me mojaste, yo que no me había mojado Mis amores, ahora sí me voy a despedir de este video Pushi me las va a pagar Los quiero, los amo, los adoro Les mando un beso, un beso, un beso Y colorín colorado El mundo de Camila por hoy se ha acabado